Por 70 días más se extendió el plazo de investigación en el caso de Ámbar Cornejo. Ambos imputados se mantendrán con la medida cautelar de prisión preventiva. Este viernes se realizó la audiencia de reformalización de Hugo Bustamante y Denise Llanos en la causa que la Fiscalía lleva por el homicidio de la joven de 16 años Ámbar Cornejo. En la instancia en la que se informaron nuevos hechos y nuevos delitos que se suman a los ya conocidos. Los delitos de estupro, abuso sexual y otros de carácter sexual en el caso de Bustamante y abuso sexual y otros de delitos también de carácter sexual en el caso de Llanos todos en carácter de reiterado y ambos son imputados en calidad de autores en grado de consumado. La Fiscalía reformalizó a los imputados Hugo Bustamante y Denise Llanos y agregó nuevos delitos contenidos en los artículos 363, 366 y 366-4 del Código Penal que son delitos de carácter sexual cometidos en calidad de autores y en grado de desarrollo consumado. La defensora de la niñez Patricia Muñoz, querellante en esta causa, detalló que los nuevos delitos formalizados fueron cometidos en contra del hermano menor de Ámbar Cornejo. El abogado del padre de la víctima, Patricio Olivares, en tanto, dijo que no se pueden referir a los nuevos antecedentes ya que se acordó reserva al respecto. Es por la misma razón que se amplió el plazo de investigación en 70 días más, los que comenzarán a regir el 7 de diciembre, fecha en que se cumple el primer plazo entregado. Ambos imputados continuarán en prisión preventiva, medida que mantienen desde el día de su primera formalización. Gracias. 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 Gracias.